La Procuraduría General de la República, PGR, inició este martes una carpeta de investigación tras el accidente de un avión de pasajeros de la aerolínea Aeroméxico, el cual cubría la ruta Durango-Ciudad de México. Por instrucciones del subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, en suplencia del titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán, elementos de la dependencia, entre agentes del Ministerio Público y personal de la Coordinación de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, acudieron al lugar de los hechos. Una vez que se verifique que no existe riesgo alguno de explosión, el personal especializado de la PGR ingresará a la aeronave para recabar los primeros indicios y continuar la integración de la indagatoria correspondiente, puntualizó la dependencia en un comunicado. Divulgan videos del avión que se desplomó en Durango este martes, la aeronave Embraer Erg 190 Armatricula Sagan, sufrió un percance aproximadamente a las 15-20 horas luego de despegar del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria de Durango. La aeronave, en la que viajaban 97 pasajeros y cuatro tripulantes, se accidentó a unos 10 kilómetros de la terminal aérea en una zona despoblada. Más noticias en MSN y van 97 pasajeros en avión de Aeroméxico. Video del Universal Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video o siguiente captan a personal de parquímetros aceptando mordida para no poner araña en el lugar. Se encontraba en el trabajador de Coparque Elemento de Tránsito. El Universal Avión de Aeroméxico se desploma en Durango. El avión estaba por despegar cuando ocurrió el desplome. El Universal chocan trenes con turistas a Machu Picchu, en Perú. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, informó que hay cinco personas de gravedad. El Universal un cancelar 00052 configuración desactivado HDHQS de lo iban 97 pasajeros en avión de Aeroméxico y van 97 pasajeros en avión de Aeroméxico. El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente captan a personal de parquímetros aceptando mordida para no poner araña. El Universal 125 avión de Aeroméxico se desploma en Durango. El Universal 032 chocan trenes con turistas a Machu Picchu, en Perú. El Universal 037 personal de Hospital La Raza Bloque o Circuito Interior, exigen seguridad en la zona. El Universal 043 captan envidio o robo a vendedor de gelatinas de la tercera edad en Azcapotzalco. El Universal 045 se desprenden vagones de metro de la línea 5. El Universal 031 captan roba de autopartes en Álvaro Obregón. El Universal 040 dan bienvenida a alumnos del nuevo ciclo escolar de la UNAM. El Universal 156 Sánchez Cordero destaca lucha de Bartlett contra reforma energética. El Universal 025 vecinos denuncian ante AMLO que fueron despojados. El Universal 056 así fue la nueva erupción del Popocatépetl. El Universal 1-2 los más afectados por la descentralización. El Universal 229 la descentralización no debe de ser a la ligera. Dio el hallá al Universal 317 Sardineras. La industria que colapsa el Golfo de California. El Universal 316 Almohadilla El Sierra en el Universal. El Universal 1-5 perro roba cámara y se graba mientras huye el Universal 043 sigla.